Bueno, correcto, el jugador de partido Antonio González, la nota fue con el chino Jiménez, vamos con Mauricio Lore de Bola que está con Jan Tragodora. Exactamente, compañeros, estamos junto al volante de Intigas. Bueno Jan, buen negocio que se saca hoy del Callao. Sí, un punto importantísimo ya que es un rival directo para un torneo internacional, le sacamos un buen empate y lo bueno que hemos sumado, ¿no? ¿La situación del partido por un momento los obliga a renunciar de la pelota? Sí, creo que al final por circunstancias del partido nos tiramos un poquito atrás, esperamos un contragolpe, una que tuvimos con Santa María, hubiéramos tenido una mejor suerte, pero estaba Jan Tragodora, la sacó muy bien y por eso no llevamos este empate. Ahora, un empate ante un rival directo por la Copa Sudamericana. Sí, claro, claro, como te digo, es un rival directo, le sacamos un buen empate y es importante para nosotros, ahora hay que esperar el partido con Cristal en Ayacucho para sumar para que sirva este empate acá, ¿no? En tu segunda etapa, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Ya te vas adoptando a lo que quiere el profe Opina? Sí, 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 estoy agarrando ritmo ya que ustedes saben, estuve como tres meses sin jugar por motivos que ustedes mismos lo saben, estoy agarrando ritmo nuevamente y el profe está que me habla bastante y espero llegar a mis mejores condiciones para intentar aunque sea una convocatoria, ¿no? Listo, muchas gracias, Jan. Gracias a ti. Con ustedes, compañeros. Ok, muchas gracias.